Porque este mundo no lo entiendo, porque hay verano y hay invierno, hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero y me olvidaste en febrero, ahora que es quince de abril, dices que me echas de menos y yo me quiero reír. ¿Qué le voy a hacer si el pasado nunca vuelve? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, cuando llegue el nuevo día.